¿Qué es lo que se llama masa copla? El de la vivienda, el de las oficinas también, se pueden hacer campamentos con esto, centros de salud, en fin, lo que busca nuestro sistema o nuestra propuesta de valor, digamos, es que poder ofrecer soluciones constructivas que se adapten a las necesidades particulares de los clientes, por lo tanto son soluciones personalizadas y que además se adapten al medio ambiente. Tiene un componente adicional que consiste en un aspecto ecológico por el cual procuramos ahorrar energía y material en la construcción. El terreno se toca muy poco, se nivelan los módulos mediante unas bases regulables en altura, requiere muy poca cimentación, puesto que es liviano, lo cual representa también como un gran ahorro a la hora de no tener que hacer cimentaciones, ni nivelaciones, ni muros de contención. Es un sistema transportable, la estructura es metálica, toda viene de componentes industriales, los revestimientos también son partes industriales. Dentro de esos componentes ecológicos está incorporado un sistema de ventilación y de calefacción natural, lo cual ahorra también en el suministro energético, puesto que no se requieren máquinas de calefacción y de refrigeración. Otro de los aspectos que consideramos como ventajosos de nuestro sistema es que puede ser de autoconstrucción. Ninguna de las piezas pesa más de 30 kilos, con lo cual esto funciona como si fuera una especie de construcción mueble. En algunos sitios, en otros apartados del mundo, hay tiendas de grandes superficies, como IKEA, por ejemplo, donde uno va y se compra un mueble y se lo instala en su casa. Un poco nosotros tenemos la filosofía de ofrecer esta posibilidad, de que la gente pueda autoconstruir sus inmuebles. Bueno, he dicho inmuebles cuando realmente tendría que decir que son edificaciones muebles, porque se pueden transportar, se pueden llevar a otro sitio, se puede desmontar la edificación, embalarla en pequeños contenedores y llevarlas con camiones, incluso por medios manuales. Podemos acceder con nuestro sistema a sitios donde no hay carreteras, donde es difícil entrar, donde no hay electricidad, porque incluso nuestro montaje es todo manual, es mediante tuercas y tornillos, no tiene soldaduras, como decía antes, es bastante ligero. Puedo agregar a esto que estamos con la intención de fomentar este nuevo tipo de construcción, porque son construcciones, el sistema está patentado, es novedoso, que tienden a transformar un poquito el concepto de cómo se construye, porque tradicionalmente la construcción es algo muy rígido y muy estable, y con materiales muy pesados, y nuestra intención es ofrecer otro tipo de construcción que pueda ser mucho más ligera, mucho más amable, amigable con el medio ambiente, además adaptable a las necesidades de los usuarios. Básicamente esto es lo que pretendemos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!